En el capítulo anterior banda Justo en los límites del estado de Puebla con Veracruz Ese pequeño momento en el que el GPS te marca que estás a dos minutos de tu destino Buenos días banda Hoy es el día de dos y les voy a hacer un recuento Hoy no vine hablando mientras veníamos viajando Porque el planeta se me olvidó conectar el micrófono Igual de repente pues es ahí medio complicado Pero ya nos encontramos en el hotel que descansamos en Escárcega En el estado de Campeche Ya estamos muy cerca de nuestro destino Nuestro primer destino turístico por así decirlo Que será Bacalar Bacalar, hoy llegamos a Bacalar Ya de aquí a Bacalar son tres horas y media que ya es así papita para nosotros Ayer rodamos 15 horas más o menos Con 15 horas ya contando las paradas ¿vale? Entonces para toda la banda que se pregunta Y que quiere hacer esta ruta Yo creo que este video les va a servir La neta de este hotel lo encontramos en Google Pues está chido ¿no? O sea aquí no hay ni madres O sea alrededor de este hotel no hay nada No hay ni una tiendita ¿vale? Así como para salir caminando Pero el lugar está bien Este hotel fue una hacienda Y lo habilitaron O una fábrica o algo así Y lo habilitaron ahorita como Como hotel Así es que les vamos a dar unas Unas tomitas Del lugar Aquí que está la fachada Pues para que ustedes más o menos vean En donde nos estamos quedando Vámonos Música 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 Y aquí está el jefe, ¿cómo te pareció para ayer el primer jalón? El primer jalón, pues fue muy interesante. Fue muy interesante, un tanto divertido y muy relajante, la verdad, me gustó muy relajante. Pensé que iba a llegar más conchado, pero no. Lo normal, lo normal, sin novedad. Lo que sí, hay un montón de insectos por aquí, se ven muy intensos, así venía el casco. Llegó un punto en que ya no se podía observar nada, nos tuvimos que parar para dar una limpiadita. A la mica, pero bien, por verdad, bien. Ahí vamos, bien. Ahí vamos, excelentemente bien. ¿Qué te pareció el hotelito este donde nos quedamos? Está cómodo, está cómodo. ¿Qué te pareció el hotelito? Ahí está, miren. Ya estamos recogiendo las cosas y ya nos vamos. Día 2. Estamos a 3 horas y media de bacalar. Son las 9, yo creo que vamos a salir 9 y media. A la 1 estamos en bacalar. Si todo salió. Yo creo que sí, ¿no? Vámonos. Vámonos. y yo anoche ya no veía ni madres porque estaban como entre empañados y mugrosos y según yo le venía limpiando con el guante son las nueve y media de la mañana por increíble que parezca todo está saliendo a pedir de boca que bonito cuando eso pasa no según el gps vamos a estar llegando a la población de Shulha en Chetumal a la una de la tarde y tendremos todo el día completito ya para disfrutar llegando ahí ahora sí a ponernos el traje de baño a destapar unas cervezas y a disfrutarla como Dios manda pero la ruta es caprichosa los dioses de la carretera nos piden una ofrenda vean vean ustedes de qué se trata recuerdan que dije que íbamos Bien, a muy buen tiempo, que todo iba a pedir de boca, bueno, pues en estos viajes es muy difícil que todo salga a pedir de boca, sinceramente todos los viajes que hemos hecho siempre pasaron, siempre pasaron, y este no fue la excepción. Aquí empezó lo interesante, aquí empezó la ruta dándome una bofetada diciendo, ah, con que tú estás diciendo que vas a llegar temprano, ¿verdad? Chequenle nada más lo que le pasó a la moto verde, una ponchadura, uff, chequen cómo se movía, eh, bueno, ahí les dejo esta aventura. ¡Gracias! 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 de la zona. Eso es tener suerte. Ahí ya se tronó la llanta una vez que la inflaron con las libras adecuadas y aquí iniciaba otra travesía. Ya no grabé, realmente no grabé porque estábamos frustrados, desesperados, buscando la llanta. Estuvimos unas tres horas aproximadamente haciendo llamadas y pues ustedes dónde hubieran conseguido esa llanta en aquella zona. Pues tuve que recurrir a mi proveedor en Ciudad de México, a quien le mando un saludo y él fue el único que la tenía disponible, así es que nos la mandó y tuvimos que esperar un par de días. Entonces para esto, pues no nos quedó de otra más que dejar ahí la motocicleta con todo el dolor de nuestro corazón, encomendándonos a todos los dioses del rock and roll para que no le pasara nada a esta motocicleta y pues fuga a nuestro siguiente destino que estaba cerca, relativamente cerca, a tres horas. Así es que tuvimos que seguir avanzando, irnos a nuestro siguiente destino. Estaba ya apagado el hotel donde nos hospedaríamos por un par de noches, mientras esperaríamos la llegada de esa llanta. ¡Qué día! ¡Gracias! Después de cuatro horas de retraso, de un incidente que nos bajó el ánimo y con una moto menos, llegábamos a Quintana Roo. Teníamos que pararnos a celebrar eso, aunque de una manera agridulce, pero ya estábamos en Quintana Roo. Y para toda la banda que se pregunta el estado de la carretera de Escárcega hacia Chetumal, yo les puedo decir que está muy bien, en muy buenas condiciones, casi un 9. Además de que no hay peajes, háganla sin ningún problema, la van a pasar bastante bien. ¡Gracias! 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 Ya llegamos a Bacalar Creo que si se llama Bacalar Bacalar Y estamos en un Airbnb que rentamos Que se llama Villa Azul Me parece que así aparece ahí en la aplicación Villa Azul Y bueno El día 2 hoy Supuestamente ayer Rodamos así harto Harto bastante Para que hoy rodáramos Poquito Para que hoy en 3 horas y media Saliendo desde escárcega ya estuviéramos aquí Sin embargo Así pasan las cosas en este tipo de Rodadas Una de las llantas De la moto verde Se ponchó Y entonces eso hizo que la llanta Se desinflara Pero así de inmediato Fue así Yo iba atrás de él Iba grabando Y si alcancé a ver O sea Si alcancé a ver La moto incluso se le hizo así un poquito Entonces se movió Nos alcanzamos a orillar Afortunadamente no le pasó nada ¿Qué tanto le avanzamos? De donde parchamos Como 10 kilómetros Como 10 kilómetros Nos dio chance de avanzar Pero mi carnal Iba avanzando Y me decía No wey Yo la siento rara Siento que la pinche moto Se mueve La moto la checamos Bueno yo iba al lado de él Y atrás de él Lo iba viendo Y yo no veía ningún movimiento raro De repente si veía Como que hacía así tantito Pero porque la carretera Igual estaba así como rayada ¿No? Rayada Pero así estaba asfaltada O sea mal hecho ¿No? Porque si yo Hubo No sé si a ti te pasó Hubo en partes Que te jala Que yo sentía como así O que te jala O que te avienta ¿No? Pero porque así está el asfalto Y realmente No está tan malo El asfalto De esta carretera Pero no es para alta velocidad Definitivamente No es para alta velocidad Pasamos dos vulcanizadoras Que se veían así como chiquitas ¿No? Y no nos quisimos parar Y después pasamos una tercera Que estaba antes de la gasolinería Que nos marcaba Y yo le dije aquí güey Porque se veía Se veía bien O sea se veía Pues equipada ¿No? O sea se veía Este pues con herramienta Y todo Y ahí el don Le echó aire Le dijimos ¿Qué onda? Pues calíbranos la 40 Y le echó aire Y en lo que estaba calibrando La de adelante Pues que se revienta La pinche llanta O sea no No explotó ¿No? Porque sería exagerar Decirles que explotó Pero si nada Sonó así Fuerte Como si le hubieran quitado El tapón al pivote ¿Va? Y así ¡Ay güey! Y entonces ya dijimos No pues Pues volvió a aventar El La inyección La inyección que le pusimos ¿No? Sale pues no hay pedo Ahorita desarmamos Pues ya estamos aquí Este Saque su gato Desarmamos Todo Hay que quitar cajas Hay que quitar escapes Pues hay que ser un desmadre Y Y ya Nos la parcha Usted bien sale ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando La desmonta La llanta Pues está toda Madreada por dentro De que se desinfló De inmediato O sea se desinfló De inmediato Cuando Cuando la primera vez Íbamos como a cien No íbamos tan rápido Ponle ciento veinte Cien ciento veinte Pues rodó A esa velocidad Y a esa temperatura O sea rodó Se bajó así De inmediato La llanta Y eso hizo Que la llanta Se hiciera Pomada Entonces pues ya no hubo Ya no hubo Reparación para esa llanta Ya pedimos una Con el proveedor Nueva Y pues nos Nos va a llegar Probablemente Dentro de dos días Así es que Pues Pues estamos aquí Este Afortunadamente Ya venimos a Bacalar Y aquí Ya teníamos una estancia Por dos días Y pues ahorita Vamos a Vamos a ver Qué onda Entonces estas son cosas Pues que son Parte de la aventura ¿No? Que sucede A los que salen Exactamente Son Son cosas Que nos suceden A los motociclistas De carretera Obviamente Eso no te va a suceder Si solamente O si solamente Estás ahí En tu casa O si nomás Vas a darte la vuelta Por ahí A algún cafecito A mamasear Cerquita No les pasa Pero estas son cosas Que nos pasa A los motociclistas De carretera Que te Te sirven Para forjar carácter ¿No? Mi carnal Es un vato Que no le mete manos A nada Entonces yo le dije Pues desarma Ahora párchale aquí O inflale Dale ¿No? O sea yo no vengo trabajando Yo vengo de vacaciones Entonces pues es este Pues es parte también De la aventura Y Hoy Rodamos 300 kilómetros Ayer rodamos Casi mil Y resulta que Hoy estamos más cansados Que ayer Más puteados Que ayer Por la cuestión esta ¿No? La presión Y puta madre Se sube mi carnal Conmigo La dejamos En escárcega La moto Son tres horas De allá para acá Y entonces pues yo también Vengo así como que tenso ¿No? Porque la moto Trae mucho peso Traigo la moto cargada Con mi equipaje Mi carnal Pesa como 100 kilos Este O más ¿No? Pues más o menos Y entonces pues la moto Pues venimos No quise rebasar Los 100 kilómetros Por hora Y habiendo visto Cómo se destruyó Esa llanta Cómo se Se molió Por dentro ¿Verdad? Como molida Entonces ya venía Con ese como miedo ¿No? Que no le fuera a pasar Eso Afortunadamente No le pasó nada Hubo tramitos Que sí le dimos Como a 120 ¿Verdad? Ahorita Teníamos que rebasar Y llegamos bien Miren Ya Vamos a ir a comer Y a descansar Estamos hospedados A un ladito De la laguna De los 7 colores De bacalar Así es que Vamos a cenar Y pues seguimos Con esta aventura La aventura Nos espera Vámonos Algunas palabras Gordito No lo voy a hacer No güey Pues son cosas que pasan Que no pierda el ánimo Nada más Eso Que siga la aventura Y yo creo que son partes De Les decía Les decía que son Este Pues las aventuras Y estas mamadas Que pasan Pues son cosas que Que forjan Carácter Del motociclista De carretera Porque eso no te va a pasar Si tu motocicleta Está en la cochera ¿Verdad? Exactamente Y yo creo que Si balas Que tengas temas De que hablar Y Aventuras Lo mejor de todo Es que Yo creo que ahorita Estamos bien Que no pasó a mayores Que yo creo que Eso ya hubiese sido Un poquito más grave Y Pues nada cabrón No hay nada Que con trabajo No se resuelva Y solamente Que regresar Romperse más Su madre por dos Y Y de ahí en fuera Todo puede ir saliendo De todos modos Pues hay que Seguir disfrutando Y a darle en su madre A este viaje Porque a eso venimos Esto ¿Tienes hambre caras? A huevo Vámonos a comer ¿Qué haces? Vámonos a comerciales Ya güey Me dijo que 4.500 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!